Buenos días, pues hoy es 2 de febrero del 2022 y vamos a iniciar nuestra clase de macroeconomía 3. Bueno, pues, buenos días, ¿cómo están? ¿Alguien pudo revisar las notas? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar con el desarrollo de nuestros modelos? Y, pues, me gusta como que siempre preguntarles si tienen alguna pregunta, porque hasta ahorita lo que hemos visto, pues, ha sido más o menos o relativamente sencillo y conforme avanzamos en el curso, los modelos se complican, ¿sí? Pero no debemos de olvidar cuál es la pregunta que queremos responder en todo el curso, que es entender las diferencias en el ingreso y diferencias en las tasas de crecimiento entre países a lo largo del tiempo. Y para esto necesitamos tener fundamentos teóricos que nos ayuden a aislar cuestiones que a lo mejor pudieran ser irrelevantes para entender estas diferencias, pero que son relevantes para determinar el patrón que se observa, ¿sí? Y hemos visto también diferencias tanto en tasas de crecimiento, niveles variables o constantes, ¿sí? O sea, hay una diferencia. Entonces, estamos hablando de un equilibrio dinámico, no es el modelo, los modelos estáticos que generalmente veíamos antes de este curso, en donde solo estás en un equilibrio y ahí estás y no hay, no hay, no pasa nada más. Aquí la diferencia es que las variables, todas las variables están cambiando en el tiempo. Entonces, la variable de tiempo se vuelve muy relevante para entender también qué es lo que está pasando con estas otras variables, que aún y cuando no hagas nada o cuando la economía no decide incrementarlas, ellas solitas están incrementándose. Aquí lo que estamos asumiendo es que el capital es la variable endógena, es la variable que estamos modificando, que va a hacer que todas las demás variables se muevan, ¿sí? Y la clase pasada lo que vimos fue el efecto de una tasa de ahorro, porque dijimos, encontramos cómo vamos a ahorrar, es la forma de invertir en esta economía, vamos a ahorrar siempre una proporción constante de la producción, y dijimos, bueno, pues si ahorras, ¿esperarías que una economía creciera más porque ahorra más? Pero encontramos que eso no es así. O sí, es así como que una pregunta que es cierta bajo ciertas condiciones, pero que es falsa bajo otras condiciones. Falsa si estamos hablando del largo plazo. O sea, la tasa de ahorro no aparece en el crecimiento del largo plazo. ¿Se acuerdan que lo derivamos? Derivamos la tasa de crecimiento del capital per cápita, que si sabemos cómo va a crecer el capital per cápita, sabemos que la producción per cápita va a crecer a una tasa similar, ¿verdad? Igual. Y la única variable que hacía que esta variable del PIB per cápita creciera era el cambio tecnológico, o el crecimiento de la tecnología, no la tasa de ahorro. Sin embargo, vimos que bajo un ejercicio de estática comparativa, ¿qué pasaba si solamente aumentaras la tasa de ahorro? Entonces vimos que había un efecto temporal. Si hay un efecto de crecimiento en el corto plazo, pero no es sostenido, no es un crecimiento que van a observar a lo largo del tiempo. Entonces, bajo esa perspectiva podríamos decir que, pues sí, sí afecta el crecimiento en cierta parte, pero no es sostenible. O sea, no lo podemos observar en el largo plazo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno. Pero después dijimos, vamos a ver qué pasa con las variables, qué es lo que pasa con el capital, con la producción, y en eso no había problema. El problema se vino cuando vimos el consumo, y entonces ahí decían, oigan, parece que el consumo se redujo. El consumo, ¿el consumo está definido en cualquier punto de la gráfica? La respuesta es que no. El consumo solamente se conoce cuando estás en el estado estacionario, porque el consumo se determina después de saber cuánto vas a ahorrar. ¿Sí? Cuánto va a ser el capital que vas a tener en la economía. Y entonces vimos que podíamos tener un nivel de capital demasiado alto, tan alto, que es tan improductivo. Que todo lo que tienes que hacer es reemplazar ese capital y quitar posibilidades de consumo. Entonces, bajo esa circunstancia, el consumo se reducía. Y pues decíamos, pues no es lo que quieres, ¿verdad? No estás ahorrando para consumir menos. No ahorras para tener menos consumo. Si no, pues mejor no ahorras, te lo comes ahora, ¿no? Consumes ahora. Y entonces, esa es una parte que puede existir en un modelo de solo, aún en equilibrio, aún optimizando, bueno, no estamos optimizando consumo. Esa es la diferencia. Lo vamos a hacer en el siguiente modelo, pero por lo pronto, estamos en un equilibrio en el estado estacionario, en donde podemos tener un nivel de capital superior al deseado. Es decir, podemos tener un sobre ahorro, podemos tener ineficiencia dinámica. Y en eso fue en lo que nos quedamos. Ahora voy a compartirles, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Hasta ahorita, si alguien pudiera, por favor, responder. Si vamos bien, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues ya nos vamos al desarrollo. Sí, va muy bien. Muy bien. Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla para ver lo que hemos estado desarrollando y regresar a lo último que vimos, ¿verdad? Antes de empezar a verlo esto de forma gráfica, no tenemos nada más, y eso fue lo último. Entonces, determinamos que lo que vamos a comparar es el consumo en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario, que es cuando está definido el consumo, ante un cambio en la tasa de ahorro. Y entonces vimos que lo que vamos a obtener es que si ahorras más, vas a tener un mayor nivel de capital en el estado estacionario. Esto, indudablemente, es positivo. Lo que no sabemos si es positivo, si es negativo o si es igual a cero, es esto que tenemos adentro del corchete. Esto representa pendientes, la pendiente de la función de producción y la pendiente de la inversión de reemplazo, pero todo evaluado en el estado estacionario. Y entonces dijimos, si el producto marginal del capital es tan alto, o sea, el rendimiento adicional del capital que tienes es muchísimo, muy alto, tanto que compensa la pendiente de la inversión de reemplazo, entonces tú vas a poder aumentar tu consumo en el estado estacionario, ¿sí? Porque es tan productivo ese capital que te permite aumentar tus posibilidades de consumo. Por otra parte, si esa productividad es muy baja, o sea, tienes muchísimo capital, aquí estamos hablando de estas propiedades de la función neoclásica, de rendimientos marginales decrecientes en el capital, que mientras más capital, esa productividad va a ser menor. Y aquí estamos hablando de que esa productividad es tan baja, tan baja que todo se te va a ir para reemplazar ese capital. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vas a tener que sacrificar tu consumo. Pero esto no es algo deseable y tienes un sobre ahorro, o también llamada ineficiencia dinámica. En el último caso, tenemos si la pendiente de la función de producción, que es el producto marginal del capital, igual a la suma de, bueno, la pendiente de la inversión de reemplazo, entonces no hay cambio en el consumo en el estado estacionario. Y a este tipo de situaciones, no sé, como la golden rule de solo. A un nivel de capital que determina que el nivel de consumo no va a cambiar, entonces es golden rule. Si lo quisiéramos ver gráficamente, que es lo que vamos a hacer ahora, yo lo que voy a hacer, lo que quisiera hacer ahorita es compartirles. Entonces, generalmente cuando trato de dibujarlo, me sale muy, muy feo. Entonces les voy a enseñar una parte del libro, que lo tengo aquí, en donde se ve muchísimo mejor. Ustedes me dicen si se logra ver. Si logran ver la pantalla en donde está la gráfica. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí lo que vamos a comparar es la pendiente. Esta es la pendiente, ven el cursor, ¿verdad? Esta es la pendiente de la inversión de reemplazo, N más G más K. Pero N más G más delta, que es la que vamos a comparar con la pendiente de la función de producción. Y aquí, por ejemplo, tengo esta función de producción. Aquí. Y tengo esta pendiente que fui haciéndola solamente para comparar. En este punto es el producto marginal del capital, pero no es el capital en unidades de trabajo efectivo en estado estacional. Bueno, si no es esta, ¿verdad? En donde la inversión actual, S por F de K es igual a N más G más delta por K. Aquí va a estar el estado estacionario. Muy bien. Entonces, al decir evaluar la función de producción en el estado estacionario, significa buscar este punto en la función de producción. Entonces, en este punto de la función de producción, ¿cuál es la pendiente? La pendiente sería el producto marginal del capital, que es la línea horizontal. Es una línea casi horizontal. ¿Qué es lo que sucede en este punto? ¿Cuál es mayor? ¿La productividad marginal del capital o la pendiente de la inversión de reemplazo? Se los pregunto de otra forma. El producto marginal del capital en el estado estacionario es mayor, perdón, la pendiente de la función de producción en el estado estacionario es mayor, que la pendiente de la inversión de reemplazo. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿Cómo sabemos cuál de las dos es mayor? ¿La inversión de reemplazo es mayor? Exactamente, ¿verdad? Entonces, si la pendiente de la inversión de reemplazo es mayor, ¿verdad? Porque la de la función de producción es una línea horizontal, esta tiene mayor pendiente. ¿Esto qué implica en cuestión del consumo? ¿Cómo va? ¿El consumo va a disminuir? Va a disminuir, exactamente. El consumo en unidades de trabajo efectiva en el estado estacionario va a ser menor. ¿Qué tipo de caso estamos hablando? El caso dos, ¿verdad? En donde tenemos una ineficiencia dinámica. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque tienes muchísimo capital que se te está yendo básicamente a reemplazo y no para aumentar tus posibilidades de consumo. Entonces, el otro caso sería ver qué pasa con este otro. Aquí tienes, se fija que el nivel de capital es menor. Tenemos nuestro equilibrio evaluado en la función de producción. La pendiente de la función de producción es esta línea. Y esta otra que se ve aquí es la pendiente de la inversión de reemplazo. ¿Cuál es mayor? Esta, ¿verdad? Que es la pendiente de la función de producción. En ese caso, ¿cuál de los tres casos que vimos se refiere esta situación? ¿Al uno, al dos o al tres? Al primer caso. Al primer caso, ¿verdad? El primer caso te decía que si aumentaba la tasa de ahorro, el consumo en el estado estacionario iba a aumentar. Y es lo que parece aquí, ¿verdad? La productividad marginal del capital es mayor que la pendiente de la inversión de reemplazo. Muy bien. Y por último, este sería el caso en donde las dos pendientes son iguales. Entonces, aquí la pendiente de la inversión de reemplazo, si la seguimos desplazando hasta tocar la función de producción evaluada en el estado estacionario, vemos que es exactamente la misma. Y este es el caso de la Golden Rule de Soro. ¿Sí? En donde el nivel de consumo en el estado estacionario no va a cambiar ante cambios en la tasa de ahorro. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Se ve claro que lo que tenemos que comparar son las pendientes. ¿Ok? Déjenme regreso al pizarrón. Doctora. ¿Sí? Pero el caso ilustrado es el caso antes de que aumente la tasa de interés o ya después de que haya aumentado? Es ya después. Es ya después. Muy buena pregunta, José Ángel. Sí, esa es después. Pues, ahorita lo que les voy a presentar es una comparación de todas. ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría con este nivel, con este otro? Para que a lo mejor se pueda ver un poquito mejor la transición. ¿Sí? ¿Te parece que eso puede ayudar un poquito a entenderlo mejor? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hacer las tres en una sola gráfica. ¿Ok? Pero siempre comparando las pendientes. O sea, aquí lo importante es tener bien en cuenta que lo importante es comparar las pendientes. Y ya una vez que ocurra el cambio. Entonces, vamos a comparar las tasas de ahorro. ¡Ay! Bueno, a ver, vamos a ver si me sale, porque es hacer una gráfica más grande. En donde vamos a tener el capital. En donde vamos a tener una función de producción que va a ser la misma para todas. Nada más que aquí está, cosita que va para atrás no me gusta. Déjenme borrar nada más esta. Lo voy a hacer de nuevo, porque... Ahí está. O sea, esto no debe de bajar, ¿verdad? O sea, se debe de mantener constante después. Muy bien, lo voy a hacer un poquito más alargada para poder tener las distintas tasas de ahorro. Lo voy a dibujar, la inversión de reemplazo. Ustedes, por favor, también traten de hacerla. Esta es la inversión de reemplazo. N más G más Delta. Esta no va a cambiar. Aquí me faltó ponerles que esta es la función de producción. Bueno, ya lo sabemos, pero como quiera hay que especificarlo. Algo que les voy a recomendar y que les voy a pedir mucho es que siempre anoten qué es lo que tienen en los ejes. Muy bien. Y luego vamos a empezar a tener diferentes tasas de ahorro. Tener diferentes tasas de ahorro, ¿qué es lo que va a provocar en el diagrama? Pues va, va, vamos a tener tres diferentes niveles de inversión actual. Entonces, vamos a suponer que esta S va a ser, bueno, entonces, esta tasa de ahorro va a ser menor que otra tasa de ahorro, no, S1. S1 va a ser menor que la tasa de ahorro, 2. Y esta va a ser menor que la tasa de ahorro roja, no, no. Amarillo. Sí se logra ver este color, o está muy clarito, para ponerles mejor azul. Sí, se me hace mejor azul. Sí, porque se me hace que... Ok, entonces, vamos a tener tres diferentes niveles de tasas de ahorro. Entonces, voy a dibujar primero la tasa de ahorro que tiene que ver con... La inversión actual 1 va a ser S1 de FDK. Fíjense, esto significa que la función de producción no cambia, ¿ok? Seteris parios. Es la misma función de producción, pero la tasa de ahorro sí. Y esta va a ser la más pequeña. Entonces, voy a hacer algo así, ¿ok? Entonces, la inversión actual 1 va a ser S1 de FDK. Entonces, cambia no por la función de producción, sino por la tasa de ahorro. La segunda. La inversión actual 2 va a ser la tasa de ahorro mayor. Entonces, seguimos saliendo de aquí. A ver si me sale. Déjame volverla a hacer. A ver si me sale el caso que quiero graficar. Si no, pues vamos modificándole. Realmente está difícil de que salga. Es un poquito más fácil hacerlo en papel y lápiz. Que en este pizarrón, inclusive en el pizarrón de pared, también es... Bueno, por lo menos a mí se me dificulta eso. Bueno. Muy bien. Y la última, que es una tasa de ahorro todavía mayor. Inversión actual 3. S3 de FDK. Muy bien. Y esta es la tasa de ahorro más alta. ¿Qué implica? Que vamos a tener un nivel de capital todavía mayor. Empiezo de nuevo. No sé por qué. Como que no puedo hacerlo así en un solo trazo. Déjenme volver a... Ahí está. Y esta es la inversión actual 3 con una tasa de ahorro mayor que las anteriores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a establecer los niveles de capital. Sí, vamos a empezar con esta. Este sería K3 estrellitas. Este es el nivel de capital. En el estado estacionario con una tasa de ahorro S3. ¿Cómo sabemos si de algún punto anterior a este, qué es lo que le va a pasar al consumo? ¿Qué tendríamos que comparar? Ya sea de este punto a este o al otro. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Comparar esta pendiente con esta, esta pendiente con la otra. Pero primero déjenme regreso y establezco cada uno de los niveles de capital. Hasta para poder movernos de un punto a otro. Este sería el nivel de capital en el estado estacionario 2. Y este, el nivel de capital. El primer nivel del estado estacionario. Fíjense, aquí ya podemos ver si seguimos, si evaluamos la función de producción. Esta es la función de producción, la línea negra, ¿verdad? Evaluamos nuestro nivel de capital aquí. Y si venimos, por ejemplo, de algún otro punto por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar al momento de llegar aquí? ¿Sí? Tendríamos que comparar esta pendiente. ¿Con cuál? Con la roja, ¿verdad? La línea roja es la pendiente de la inversión de reemplazo. ¿Cierto? Entonces, en este punto, ¿cómo es esta pendiente que es el producto marginal del capital? Si vengo de un punto de acá a este otro, o sea, si llego a este punto, en ese punto la productividad marginal del capital es muy alta. Aquí era alta, pero aquí es todavía más alta. Bueno, aquí es alta. Aquí sigue siendo alta. Puede ser que este sea menor que esta, pero lo que importa es comparar esta con esta. No sé si con esto ya está un poquito más claro, Miguel Ángel, o ¿quién había preguntado? Que yo, Perales. Sí. Muy bien, Perales. Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Aún y cuando vengas de un punto en donde el producto marginal del capital sea un poco mayor a esta, lo importante es comparar esta pendiente con esta. ¿Ok? Ahorita nos movemos al otro punto y a lo mejor queda todavía, a lo mejor es más claro. ¿Sí? Pero aquí se ve que esta pendiente es mayor que esta otra pendiente roja, ¿verdad? La línea punteada roja es mayor que la línea constante roja. O si la línea es sólida, roja, ¿verdad? Muy bien. Entonces, seguimos aumentando la tasa de ahorro y llegamos a un nivel mayor. Ay, tiene que ser café. Ok. Aquí ojalá que sea igual, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos a suponer que sí es igual. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Sí es más o menos igual que esta otra. Entonces, aquí estaríamos hablando de que continúas tu tasa de ahorro, o aumentas, más bien aumentas tu tasa de ahorro de este nivel a este otro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con el nivel de consumo. El nivel de consumo, que es la diferencia de aquí, aquí. Aquí vemos que este nivel de consumo es menor, aquí aumenta. Pero, vemos que esta, estas dos pendientes es constante, ¿no? O sea, aquí, o más bien este y este pudieran ser iguales. O sea, pero a lo mejor si aumentas en algún otro punto muy cercano a este, puedes ver que el nivel de capital, perdón, el nivel de consumo se va a mantener más o menos constante. Aquí lo importante es ver que en el punto a donde llegas, el nivel de consumo va a ser, no va a cambiar, ¿verdad? Porque las pendientes son iguales. Si sigues aumentando tu tasa de ahorro, hasta llegar a un nivel muy alto, tanto que el nivel de capital en el estado estacionario es el más alto, tienes un nivel de capital que es muy improductivo. Aquí ya estás casi llegando a donde tiende a cero, pero no es necesariamente cero, porque sigue siendo, tiene un poquito de pendiente. Pero es evidente que esta línea punteada tiene menor pendiente que la línea sólida roja, ¿verdad? Entonces, en ese caso aquí, el capital, el consumo, si comparas este nivel de consumo, si comparado con estos otros, es menor. Entonces, en esta situación, ahorraste demasiado, tienes un sobre ahorro, estamos en una ineficiencia dinámica. No ahorras para tener menor consumo. Ahorras porque esperas que vas a tener mayor consumo. Entonces, ahora lo que vamos a, si pudiéramos nosotros graficar las tasas de ahorro, o sea, si pudiéramos nosotros, tasa de ahorro y el nivel de consumo en el estado estacionario, ¿qué tipo de relación pudiéramos encontrar? Que a tasas de ahorro muy bajas, pues empieza, pues, esto es, partimos del origen, ¿verdad? Empieza a aumentar tu tasa de ahorro y aumentan tus posibilidades de consumo hasta llegar a un punto en donde llegas al nivel de consumo máximo, en donde tendrías a lo mejor el nivel de capital de la Golden Rule de solo, en donde ya no vas a poder aumentar más tu consumo y llega un momento en donde este nivel de consumo empieza a bajar conforme aumentas la tasa de ahorro. Y esta región sería de ineficiencia dinámica. La economía está ahorrando o está sobre ahorrando. Pero es un equilibrio, o sea, se fijan que en cada uno de estos puntos, aún este, este es un equilibrio. La inversión actual es igual a la inversión de reemplazo. Aquí cada puntito ya no crece, pero tienes una situación de ineficiencia dinámica. ¿Cómo podemos reconciliar estas dos situaciones que, pues, no esperaríamos que ocurriera? ¿Cuál sería una explicación así muy general de lo que está pasando? ¿O nos equivocamos en algo y a lo mejor por eso tenemos esta situación? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no nos equivocamos, esa no es la respuesta. ¿Qué será? Ya se los había comentado, nada más es como que, si alguien lo puede comentar para saber, o sea, tenga yo la certeza que vamos entendiendo hasta ahorita dónde vamos. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Están ahí? A ver, déjenme ver. A ver, Rubén. Aquí estoy, maestra, pero la verdad no, estaba revisando los apuntes y no, no se vieron. Ah, bueno, muy bien. ¿Juan Manuel? ¿Puedes, estás por ahí? ¿Dónde está Juan Manuel? Aquí estoy. ¿Eh? ¿Alguna razón por la cual pudieras pensar que existe esta ineficiencia dinámica a pesar de, pues, de que es un equilibrio? ¿Qué estamos haciendo mal? O bueno, a lo mejor es una simplificación que hicimos que nos está llevando a tener estos resultados. A ver, déjenme ver. ¿Quién más le pregunto? Oigan, es que les pregunto para, para, a ver Marisa, les pregunto nada más para, para no sentirme tan sola hablando. ¿Sí? ¿Querías mencionar algo, Marisa? Sí, bueno, la razón por la que pueda haber beneficiencia dinámica es porque, en ese caso, el capital no es tan productivo. Ok, muy bien, Marisa, esa es la razón, ¿verdad? Yo lo que les pregunto es verlo así, en conjunto, ¿por qué llegamos a esa situación en, o sea, realmente ahorras para consumir más, no para consumir menos? ¿Por qué será que nos pasamos de la acumulación de capital y eso pueda ser un equilibrio? O sea, una economía pudiera llegar a alcanzar ese equilibrio. Sara, Sofía, ¿tienes alguna, alguna idea de? ¿Si estás por aquí, Sara? Sí, aquí estoy, pero no, no sé a qué se refiere. Bueno, oigan, ¿se acuerdan que cuando les, cuando iniciamos el modelo, les dije que estamos haciendo esto, estamos resolviendo este modelo pensando en que las familias solo consideran el, el, cuánto capital acumular, o sea, cuánto ahorras, lo que queda es lo que consumes. Así es como ustedes determinan su, su vida diaria, o sea, siempre voy a ahorrar esto y consumo lo que me queda. Así es como determinan ustedes su nivel de consumo. Bueno, pueden hacerlo tan personal, sino en general, como lo hemos analizado en nuestros modelos de micro, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos enseñaron desde el principio? ¿Qué es lo que determina el bienestar? ¿O cómo lo analizamos? ¿Cómo analizamos la felicidad de la gente? Hablamos de felicidad, ¿no? Como economistas hablamos de utilidad. ¿De qué depende la utilidad? ¿Qué es lo que, cuál es el argumento que, que incorporan las familias o las personas en su función de utilidad? ¿El ahorro? Tratar de maximizar. Ok. De maximizar esa felicidad o esa utilidad, pero, este, teniendo en cuenta las limitaciones o las restricciones que tengan. Ok, Marisa, muy bien, pero, ya casi dices lo que, lo que espero. Yo creo que sí se lo sabe, nada más que, se los estoy preguntando de una forma distinta, para verlo de otra, desde otra perspectiva. Ya casi lo dices, Marisa. ¿Qué tienes en la función de utilidad? ¿Cuál es el argumento que te da esa utilidad o esa felicidad, ese bienestar? ¿Dariana? Bueno, la verdad, no sé si es lo que espera, o sea, como respuesta, pero lo que estaba pensando ahorita, perdón, con lo que comentó de las familias, pues, en general, las familias no pueden ahorrar todo lo que tienen, porque lo, pues, no van a consumir hoy, entonces, pues, tampoco, o sea, se van a perjudicar a sí mismos, pero tampoco pueden consumir todo y no ahorrar, porque se van a perjudicar en un futuro. Entonces, como, pues, tiene que haber cierto balance, o sea, no pueden ahorrar todo o consumir todo. Y, pues, entre más, este, entre más aumenta el ahorro, pues, menos consumo hay en el futuro, y, pues, resulta como, pues, una ineficiencia, o sea, se van perjudicando. Ok, muy bien, Dariana. O sea, estás mencionando esta parte, el trade-off entre consumo, entre ahorro y consumo. Hoy ahorras más, dejas de consumir, pero esperas que ese ahorro sea productivo y te genere rendimientos que aumenten tus posibilidades de consumo en el futuro, ¿verdad? Pero lo que te hace feliz, pues, no es tener el dinero en el banco, sino es, pues, poder ir a comprarte una pizza, o poder comer algo, o poder comprarte algo que te guste. O sea, el consumo es lo que te da la felicidad. Pero aquí no estamos hablando todavía de eso, no estamos hablando de esta parte subjetiva de los consumidores, pero que es relevante, porque eso es lo que determina cuánto van a consumir y cuánto van a ahorrar. Si quieres tener este nivel de consumo, ¿cuánto tienes que ahorrar para obtenerlo? Aquí lo vemos como que al revés. Esto ahorras a ver qué te alcanza, ¿ok? Y esa es, pues, la limitante que tenemos en nuestro modelo de solo al no optimizar el consumo, ¿ok? Esa es la respuesta. No estamos optimizando consumo, estamos suponiendo que solamente estamos ahorrando y el consumo es una variable que se va a determinar después de saber cuánto ahorrar. ¿Cuál es el problema? Que puedes llegar a tener un sobreahorro, en donde no quisieras tener una situación en donde tienes menor consumo, comparado con el nivel anterior que tenías, porque estás ahorrando muchísimo capital. Tienes mucho capital, ahí lo tienes, se está desgastando o se está siendo obsoleto, pero pues lo tienes que seguir acumulando para mantener ese nivel constante, pero ¿qué es lo que vas a tener que dar? Pues tus posibilidades de consumo, ¿no? Tu nivel de consumo, ¿ok? Entonces, ese es el problema que pudiera haber al no optimizar el consumo. Lo vamos a incorporar en el siguiente modelo. ¿Cuáles son las ganancias de incorporar esa optimización? Que el modelo se complica, ¿ok? Entonces, lo que ganamos ahorita es simplicidad, es entender muy bien esta parte del ahorro, de la inversión, de la acumulación del capital en el tiempo, de ver cómo esto nos va a ayudar a ver el crecimiento económico de largo plazo y después incorporaremos qué pasa con el consumo y a ver si eso nos ayuda a entender mejor el crecimiento económico, ¿sí? A lo mejor, bueno, más bien una de las discusiones sobre el modelo de solo es que la conclusión es que depende de una variable que no la estás modificando en tu modelo. Entonces, el siguiente modelo que vamos a ver, ahorita todavía no vamos a empezar con ese modelo, todavía no hemos terminado con solo. Hay todavía más ventajas que se tienen que obtener o más beneficios de analizar el modelo de solo, pero sí es importante también ver las limitaciones y que eso se va a poder analizar con otros modelos, ¿verdad? Sí, relajando ese supuesto de que solamente puedes ahorrar una proporción constante de tu producción. Y así es como vamos viendo si la implicación de suponer algo en el modelo de solo es lo que nos está llevando a tener esas implicaciones. Bueno, muy bien, entonces ahora lo que seguiría es ver qué otras ventajas tenemos de analizar el modelo de solo. Vimos que no solamente las tasas de ahorro nos van a llevar a un mayor nivel de capital en el estado estacionario. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a obtener? También un mayor nivel, un mayor nivel de producción, ¿verdad? O sea, vamos a tener, ahí perdón, Y1 estrellita, Y2 estrellita, o sea, vamos a alcanzar un mayor nivel de producción en el estado estacionario. Ok, y este que es azul. Ok, entonces, aquí a lo que vamos a llegar es que, ya lo voy a poner todo en negro para no cambiar tanto los colores, pero llegamos a una situación en donde el nivel de capital en el estado estacionario 1 va a ser menor que el nivel de capital estacionario con la tasa de ahorro 2 y menor que el nivel de capital en la tasa de ahorro 3. O sea, el mayor nivel de capital acumulado va a ser con una tasa de ahorro mayor. Y1 también va a ser menor que Y2 estrellita y Y3 estrellita. Entonces, sí observamos un incremento en el nivel de producción en el estado estacionario. O sea, la tasa de ahorro sí nos lleva a tener un mejor nivel, pero no nos lleva a incrementar la tasa de crecimiento en el largo plazo. ¿Entendemos la diferencia de lo que acabo de decir? ¿Hay alguien que no? Si hay alguien que no lo entiende, por favor, dígalo. No hay problema. Lo vuelvo a decir. Pero sí quiero que quede bien claro la diferencia de estos dos. Porque por una parte estamos hablando de niveles, niveles que cambian, y por otra parte es qué pasa una vez que estamos en este punto que significa o que implica que la economía sigue creciendo a una tasa constante, pero sigue creciendo. Solo que en unidades de trabajo efectivo nos quedamos ahí. ¿Ok? Entonces, lo que sigue es ver, bueno, crecemos. ¿Qué tanto crecemos? ¿Qué tanto la tasa de ahorro puede hacer incrementar de aquí o de este nivel a este otro nivel la producción en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario? O sea, tenemos que cuantificar estos incrementos debido a la tasa de ahorro. Y podemos hacerlo, podemos establecer qué tanto va a reaccionar este brinco a este brinco. Si podríamos analizarlo. Oiga, pero a lo mejor un cambio simple no es suficiente. O sea, no nada más, ¿qué tanto brincas de aquí a aquí? Porque si importa qué nivel de capital tienes, o sea, si importa el brinco de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Por qué se importa? O sea, ¿por qué les digo que no nada más es calcular el crecimiento de aquí a acá o de aquí hasta acá? A lo mejor, no sé si hice bien la pregunta. Pero tiene que ver con que el cambio o la tasa de cambio de aquí a acá y aquí a acá es la misma. ¿Es la misma tasa de cambio comparar Y1 a Y2, Y2 a Y3, Y1 a Y3? ¿Es el mismo cambio? No, no es el mismo. ¿Verdad que no es el mismo? Depende de qué nivel de capital tengas y depende de qué nivel tengas va a ser la productividad marginal del capital. Entonces, bajo esa perspectiva, si nosotros queremos llegar a una implicación cuantitativa o medir qué tanto reacciona el producto per cápita o el producto en unidades de trabajo efectivo ante cambios en la tasa de ahorro, necesitamos buscar una medida que sea proporcional al cambio. Que no importe en qué nivel de capital te encuentres. ¿Sí? Porque si calculas un cambio simple, pues va a ser muy diferente que compares. Entonces, ustedes conocen perfectamente una medida que nos permite buscar cambios proporcionales en lugar de cambios simples. ¿Cómo se llama esa medida? Ustedes lo han hecho muchísimas veces. Nada más quiero así como que recordar, como que integrar todo lo que ustedes saben en estos modelos que nosotros estamos viendo. que a lo mejor parecen más complejos, pero todos ustedes ya lo han visto. ¿Han visto las elasticidades? ¿Conocen cómo se calcula una elasticidad? ¿Qué es eso? ¿Alguien que me pueda definir elasticidad? A ver... Luis... ¿Qué es una elasticidad? La elasticidad es el cambio porcentual de una variable cuando cambia 1% otra variable. Muy bien. O sea, aquí entonces estamos hablando de cambios proporcionales, ¿verdad? Si la variable cambia en 10%, ¿qué tanto por ciento va a cambiar la otra variable? Más que proporcional, menos que proporcional, o igualmente proporcional. Y entonces, al hacerlo en términos de elasticidades, pues vamos a tener una mejor medida sin importar en qué nivel de capital te encuentres. ¿Verdad? Porque si lo hacemos como cambio simple, pues no podemos decir que el cambio de aquí a acá se va a aplicar a toda la función. ¿Ok? Entonces, para sacarlas... para cuantificar el modelo de solo, tendríamos que ver qué tanto va a influir el cambio en la tasa de ahorro sobre la producción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a calcular elasticidades. Eso es lo que vamos a hacer para cuantificar el modelo de solo. Entonces, vamos a anotar las implicaciones cuantitativas del modelo de solo. O sea, una ventaja es que podemos medir qué tanto va a reaccionar el modelo de solo ante cambios en, por ejemplo, la tasa de ahorro. Entonces, acuérdense, encontramos que la tasa de ahorro no tiene... solamente tiene efectos temporales. ¿Ok? Esa es una de las conclusiones a las que llegamos anteriormente. Entonces, cambios en la tasa de ahorro. efectos temporales. en esta. ¿Ok? Todo esto es para decir Y estrellita en la producción, en unidades de trabajo efectivo, en el estado estacionario. Que nosotros ya vimos que es esta, ¿verdad? Pues esta Y3. ¿Cómo llegas de Y2 a Y3 con este cambio en la tasa de ahorro? Bueno, ¿qué tan sensible va a ser más que proporcional, menos que proporcional o cómo, o cómo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para sacar eso? Entonces, vamos a definir, necesitamos Y en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario, pues depende de... Ay, perdón. Depende de la función del capital en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario. Y sabemos que este nivel de capital en el estado estacionario es función de varios parámetros. De la tasa de ahorro, de la tasa de crecimiento poblacional, del crecimiento tecnológico y la tasa de depreciación. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Y ya ahorita establecimos que no necesitamos solamente un cambio, este, un cambio, una derivada y ya. No, necesitamos un cambio proporcional. Entonces, necesitamos establecer la elasticidad de cómo va a cambiar la tasa de crecimiento en el estado estacionario cuando cambie la tasa de ahorro. ¿Cómo le hacemos hacer esto? Bueno, pues tendríamos que sacar la derivada de Y con respecto a S por... ¿Por qué? Ah, pero aquí hay una cosa, ¿verdad? No podríamos sacar así nada más S, ¿o sí? Aquí hay un problemita, pero bueno, no importa, lo vamos a poner así y luego S entre Y estrellita. ¿Cuál es el problema? Que alguien, creo que ahorita querían mencionarlo. Pues es de que tenemos que hacer la regla de la cadena, porque, o sea, primero derivar respecto a K y después K respecto a S. Muy bien, muy bien, exactamente, ¿verdad? Porque K estrellita depende de todo eso y S, entonces, ¿cómo podríamos sacar la S? Y ahora sí, S entre Y estrellita, ¿verdad? Muy bien, esa, exactamente, eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, entonces, fíjense, hay que hacer todo esto. Lo padre es que podríamos llegar nosotros a un número y a lo mejor así, visto con esta expresión, ni siquiera parece que pudiéramos llegar a un número. Si pudiéramos llegar a un número, entonces, o sea, un modelo teórico que pueda darnos el número o la elasticidad de respuesta empíricamente es un modelo muy bueno porque también lo puedes comparar con los datos que observas en la vida real. Claro, estamos en un modelo muy sencillo, con muchos supuestos, con muchas discusiones con respecto a las implicaciones que pudiera tener, pero es el modelo en donde empezamos, ¿no? Es un modelo básico. Bueno, ¿qué más? ¿qué más? Pues lo derivamos, ¿no? Continuamos con nuestra derivación. ¿Con qué empezarían? ¿Qué es lo que necesitamos antes de continuar? La función de producción en términos de de S y de las demás variables. Muy bien, entonces vamos a poner la función de producción evaluada en el estado estacionario, ¿verdad? Pero de aquí necesitamos la derivada, ¿verdad? O sea, sería derivada de y estrellita con respecto a k estrellita. Aquí está, f' de k. Muy bien. Ahora, este término es un poco más complicado. Este no es tan complicado porque es solamente lo que es la tasa de ahorro y lo que es y estrellita y estrellita es esto. Aunque también S, pues necesitamos una expresión para sacar S. pero ahorita como todos estamos en el estado estacionario no es tan complicado. Aquí la cuestión es ¿de dónde vamos a sacar esta expresión? La expresión de en medio. Cuando no sepamos qué hacer, ¿a quién tenemos que recurrir? A la ecuación fundamental del modelo. La ecuación fundamental del modelo te va a decir cómo evolucionan las variables importantes. En este caso la única variable endógena es el capital. Entonces esta ecuación es la que te va a decir cómo se están moviendo las variables. Pero vamos a ponerla en términos generales sin evaluar en el estado estacionario y luego ya la evaluamos. Entonces necesitamos nuestra ecuación fundamental que es esta. Y ahora sí, si nosotros quisiéramos derivar con respecto a S pues necesitaríamos primero para poder sacar esta expresión tendríamos que llegar primero al estado estacionario. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a evaluar todo esto en el estado estacionario y luego derivamos con respecto a S. ¿Ok? Entonces hay que escribir en el estado estacionario K puntito es igual a cero entonces sería S de F de K estrellita menos N más G más delta de K estrellita igual a cero ¿Ok? ¿Qué hice aquí? Simplemente evalué el estado estacionario y si yo quiero derivar ¿Saben qué? Les voy a voy a voy a hacer un movimiento aquí para que quede más claro algo que voy a mover esta cosa sí lo voy a poner aquí como quiera ¿Ok? está puntito o sea sigo con esto nada más que le evalúo igual a cero y evalúo en el estado estacional ¿Ok? ¿Por qué la vuelvo a poner? Porque yo necesito derivar esta con respecto a S y aquí ya tengo S y como todo está igualado a cero estoy en el estado estacional y entonces yo puedo empezar a derivar aquí tengo con respecto a S pues es 1 ¿verdad? 1 por F de K más más S pero acuérdense que K estrellita depende voy a poner aquí K estrellita depende de S de N de G y de delta entonces sería S F F' de K o sea por la regla de la cadena derivo con respecto a este y después la derivada de K estrellita con respecto a S ¿Ok? menos aquí está la S ¿verdad? implícitamente en esta K estrellita está la S entonces sería menos N más delta ahí me faltó la G por la derivada de K con respecto a S ¿y qué dijimos? que todo esto es igual a cero ¿verdad? porque estamos en el estado estacionario entonces ya me puedo deshacer de esta expresión igualo esto a cero entonces sería como igualar esto igual a esto y puedo derivar perdón puedo despejar esta derivada ¿verdad? porque este es lo mismo que este y entonces me queda algo más tratable entonces me quedaría F de K estrellita voy a pasar todo del otro lado y luego ya lo volteo o sea pues será más fácil pasar este para allá sí mejor voy a pasar este del otro lado entonces voy a dejar todo esto o sea voy a poner derivada de K estrellita con respecto a S y voy a poner aquí todos los términos que están aquí ¿verdad? y este lo voy a pasar del otro lado aunque tenga el signo negativo da lo mismo entonces sería S por F prima de K estrella menos N más G más delta igual a menos F de K estrella ahora nos gustan los negativos ¿verdad? en este entonces voy a sacar este signo o sea saco el signo este lo pongo menos y entonces me quedaría derivada de K estrellita S N más G más delta menos S de F de K igual a F de K ¿sí? es como si multiplicara todo por menos en ambas ecuaciones no pasó nada y simplemente este menos por menos más por eso lo pongo primero pero no hice nada más ¿ok? y ahora sí ya puedo despejar para la derivada de K estrellita con respecto a S me quedaría la función de producción evaluada en el estado estacionario entre N más G más delta menos S F prima de K muy bien ahora esto nosotros gráficamente ya lo habíamos sacado se acuerdan que esto apareció también cuando vimos la tasa de cuando cuando vimos que le iba a pasar al consumo me voy a regresar aquí está ¿verdad? esto nosotros ya lo habíamos visto antes intuitivamente dijimos que era positivo gráficamente vemos que es positivo aumenta la tasa de ahorro aumenta el nivel de capital en el estado de estación pero aquí ya lo estamos expresando en los matemáticos y esto tiene que ser positivo lo vimos gráficamente lo sabemos intuitivamente y matemáticamente también ¿cómo es esto? o sea no hay este una producción positiva n más g más delta todo esto es positivo supusimos que esto es positivo pero y luego esto si esto es mayor que esto pudiera ser negativo pero aquí está sin restricción no importa el valor de esto esto siempre va a ser positivo ¿por qué? ¿qué hay que decir sobre eso? si le damos valores a ver esa es positiva ¿no? la tasa de ahorro siempre es positiva es una proporción entre 0 y 1 es que parecía otra cosa una S esa es positiva entonces pues sí esto sigue siendo negativo ¿pero qué le pasa al producto marginal del capital conforme aumentamos el capital? vamos a verlo gráficamente ¿qué le pasa al producto marginal del capital? aumenta perdón aquí está pues muy alto luego sigue así este con menor pendiente y luego con menor pendiente ¿qué es lo que le está pasando al producto marginal del capital conforme aumentamos el nivel de capital? disminuye 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 entonces entonces ¿qué es lo que estamos viendo en esta expresión? sería como la derivada del producto marginal del capital ¿y qué dijimos con respecto a la derivada o al cambio en la productividad marginal? es un supuesto de la misma función de producción que teníamos ¿se acuerdan? rendimientos marginales decrecientes tendrá algo que ver con esto que vemos aquí ¿qué va a pasar? que si le sigues dando valores de K mayores esto se va a hacer más pequeño y entonces esto es negativo por el menos todo esto va a ser positivo ¿ok? matemáticamente ¿qué tendríamos que hacer? tender al límite de esta función y van a ver que todo esto va a ser positivo o sea sin importar si esto es mayor a esto siempre va a ser toda la expresión positiva ¿ok? ya lo vimos gráficamente lo sabemos intuitivamente pero ya lo demostramos matemáticamente que siempre va a aumentar el nivel de capital al aumentar la tasa de ahorro ¿ok? bueno entonces ya teniendo fíjense que ya tenemos casi la mayoría de los términos para completar la elasticidad ya tenemos este ya tenemos este nos falta una expresión para la tasa de ahorro en función del capital pero eso no es tan difícil de obtener ¿por qué no? porque en el estado estacionario otra vez necesitamos volver a traer nuestra ecuación fundamental ay no está en función del tiempo todavía no estamos en el estado estacionario pero en el estado estacionario estamos en cero este es f de k estrella menos n más g más delta de k estrella entonces entonces de aquí si nosotros tuviéramos una función explícita pudiéramos saber el nivel el valor del capital en un mes de trabajo efectivo pero no lo tenemos por conveniencia pero de aquí podríamos sacar una expresión para la tasa de ahorro ¿sí? en función del capital y eso es lo que vamos a hacer vamos a despejar para s s sería n más g más delta por k estrellita y dividimos todo entre f de k estrellita n más g más delta y esto es s ¿ok? entonces este se va este se va y nos queda esta expresión entonces una expresión para la tasa de ahorro en función del capital sería esta y eso es lo que vamos a sustituir en nuestra expresión de la elasticidad ¿hasta aquí vamos bien? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿sí? cuando la producción es pequeña ahí se escucha como el eco el producto marginal sería grande ¿no? entonces no podría ser más más bueno ¿por qué no podría ser más grande que n más g más delta? es que esto se vuelve más pequeño ¿lo va a seguir? al principio cuando la producción es muy pequeña la productividad marginal es muy grande ¿por qué ahí no poder ser más grande? sí no pero es que estamos estamos moviéndonos en la gráfica o sea al moverte vienes de este punto pero pasas acá la pendiente o sea el producto marginal del capital se va reduciendo no te vas de aquí para acá sino del origen hacia la derecha y el producto marginal del capital se va reduciendo ese es el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes en el capital o sea F' de K es negativa ok no sé si esa era tu pregunta si logré responderla es que por ejemplo me refería más a un caso donde estoy donde empiezo casi en el casi en el origen y me muevo un poquito a la derecha también casi nada pero me moví entonces ahí la productividad marginal también sería grande sí pero comparas el cambio no puede ser mayor que no puede ser mayor que esta que la pendiente de la inversión de reemplazo ok ok muchas gracias imagínense en un punto como este verdad pero ponderada por la tasa de ahorro no puede ser mayor que la pendiente de la inversión de reemplazo ok si te estás moviendo hacia la derecha ok si a lo mejor matemáticamente si les gustan mucho las matemáticas y hacer tender la función al límite que es básicamente cambiar todas las variables esta el cambio de esta si ustedes hacen el cambio cuando tienden al límite derivan esta y esta verdad derivas esta y f' de k es positiva derivas esto de abajo y esto se va porque son constantes y luego te queda menos esta y la derivada de esta es f' de k que resulta ser negativa por este negativo se vuelve positivo entonces toda esta función tiende al lado positivo no sé si con eso Miguel Ángel si fuiste tú el que preguntó o José Ángel pero te gusta que te digan verales bueno si eso fue el esa es la idea ok tiende todo al límite deriva arriba y abajo y esa ese límite te va a decir a qué tiende esa variable a qué tiende esta derivada y va a ser positiva no importa el valor en donde estés ok por lo por el supuesto de los rendimientos marginales decrecientes en el capital ok sí sí muchas gracias bueno muy bien alguna otra pregunta vamos bien hasta aquí bueno qué sigue pues ahora sí ya tenemos todos los elementos para sustituirlo en la elasticidad entonces sería me voy a tener que regresar bueno voy a anotarla aquí ok para no marearlos este yendo regresando y volviendo a venir y bueno vamos a ver a ver si no me revuelvo yo también primero tendríamos la derivada o sea el producto marginal del capital evaluada en el estado estacionario luego tendríamos la expresión que obtuvimos del la derivada del capital con respecto a la tasa de ahorro estos dos se están multiplicando pero aquí tendré tendríamos n más g más delta menos s de f prima de k estrellita y luego teníamos s por f de k pero nosotros ya tenemos una expresión para la tasa de ahorro que es esta entonces en lugar de poner s voy a poner todo esto ok miren aquí tengo f prima de k ya la puse aquí ya tengo esta otra expresión que fue esta y de hecho todavía me falta como se dice sustituir lo que vale s aquí bueno es más vamos a para que les digo más lo voy a poner así entonces ya tengo la s aquí y la s acá donde s ya lo tuvimos s era n más g más delta por k estrellita entre f de k estrella ok esto ok y entonces ahora sí empieza la revoltura porque hay que sustituir esto donde veamos la s para que hago eso para que la expresión me quede en términos de la variable endógena nuestra variable endógena es el capital entonces hay que hacerlo es todo un enredo porque está la s aquí multiplicando a esta productividad marginal del capital y está por acá pero hay varias cosas que se pueden hacer después entonces vamos a sustituirla y después simplificamos antes de empezar a eliminar por ejemplo esta y esta esperen un momentito porque no no necesitamos todavía o sea es mejor no eliminarlos todavía entonces en lugar de ponerla s voy a sustituir lo que vale n más g más delta por k estrellita entre f de k estrella esta es la tasa de ahorro s y ahora si pongo f prima de k estrella por s que es la tasa de ahorro n más g más delta por k estrellita entre f de k y me falta una f de k ¿verdad? o sea esto es solamente la s dividido entre f de k que la puedo poner aquí multiplicando ¿sí? hasta aquí vamos bien alguna complicación en el desarrollo ¿no? me voy a mover un poquito y luego voy a hacer algo más voy a tratar de quitar este denominador que está aquí lo voy a multiplicar por acá entonces y puedo juntar todo lo que tengo en el numerador f de k voy a poner k estrellita y pongo n más g más delta a ver si me deshago de este ¿quién sabe? o sea del numerador te tengo todo ¿verdad? n más g más delta y ya está aquí voy a multiplicar todo por f de k por n más g más delta menos ah pero me falta una ¿verdad? me falta esta o sea multiplico todo según yo le falta multiplicar ese término del denominador por otra f de k estrellita sí todavía me falta así como que establecerlo establecer algo ah ya sé ya sé que me falta ya sé que me falta me falta definirles algo miren ¿quién? perales fuiste tú otra vez el que mencionó sí ¿verdad? era Luis Luis muchas gracias hay algo más tú ya encontraste algo ¿verdad? un patrón ¿qué encontraste? hay una coincidencia en esta expresión que tenemos aquí que nos puede ayudar a simplificar ¿a eso te refieres Luis? no me refería a eso pero creo que ya sé para dónde va ok fíjense que hay coincidencias hay algo que está aquí que está acá y que siempre están esas variables y que a lo mejor podríamos combinarlas y llegar a una expresión más compacta entonces ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? este primero voy a definirles eso ¿qué les parece si definimos una alfa sub k en donde tengamos la productividad marginal del capital multiplicada por el capital dividida entre la función de producción esta alfa es algo bien poderoso que ahorita lo vamos a explicar mejor pero por lo pronto fíjense que en muchas tenemos eso tenemos f' de k tienes la k aquí tienes f de k pero también acá tienes una f de k ok entonces aquí no voy a hacer más déjenme voy a borrar esto aquí no voy a hacer más ok aquí lo voy a dejar así y a partir de aquí sabiendo que vamos a definir una alfa es como lo vamos a voy a definir ok aquí no he hecho nada más nada 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 porque quiero buscar esta expresión ok y aquí me falta algo más me falta o sea esto es esto me falta fk estrella y una fk estrella ahora ya conociendo la definición de alfa puedo usar una de estas juntar con esta f' esta k y esta f de k ok eso sí puedo hacer ¿verdad? en el numerador entonces me quedaría lo voy a dejar expresado y luego incluyo la la alfa entonces n más g más delta pues ahí está lo voy a poner aquí y luego voy a poner f' de k estrellita por k estrellita y me voy a traer una de estas de aquí al numerador f de k y ya y entonces abajo me queda vamos a ver fíjense que estos estos son son este y este son factores aquí puedo sacar de factor común n más g más delta y entonces me queda uno menos aquí ya lo tengo ahora y este ya lo que me queda f' k y f de k f' de k y f de k estrellita ok vamos bien sí creo que ahí nada más faltaría una f de k estrellita ¿no? multiplicando sí 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 pero ¿sabes qué? se me hace que aquí me faltó una porque se supone que se tienen que ir o sea esta ¿verdad? no lo puse dos veces no lo habré puesto dos veces no porque esta está aquí y esta ya la subí esta me queda acá es que se supone según yo doctora así como lo tiene al final está correcto sí verdad porque la otra ya la subí o sea hubo un momento donde había una fk en el numerador y otra en el denominador entonces pues se va le gusten en la parte de arriba ahí se puede ok aquí a lo mejor debimos eliminar este y esta ¿verdad? sí creo que en el último paso como que se canceló se puede cancelar antes de alfa ahí podría como que nada más tacharlo con rojo y poner que se cancelaron sí mira sí porque así como está es la expresión a la que tenemos que llegar esta y esta se va y aquí ya nosotros podemos sustituir y estrellita y s y entonces nos queda alfa alfa de k estrellita entre uno menos alfa de k estrellita o sea nos queda esta expresión como la elasticidad de la producción y humildes de trabajo efectivo en el estado estacionario ante cambios en la tasa de ahorro esta es la expresión esa es la elasticidad ahora fíjense que yo les decía que esta alfa que nosotros definimos aquí es bien poderosa porque tiene que ver con la intensidad de uso del capital alfa si nosotros tuviéramos una una función de copdugla sería el exponente del capital ¿sí? ¿cómo más lo podemos este definir? sería como que la contribución del capital a la producción o también se le conoce como la elasticidad de la producción al capital o con respecto al capital ¿qué tanto va a incrementarse el capital ante cambios en la en la intensidad de uso del capital? y a lo mejor hay un ejemplo que me gusta mucho ponerles para entender bien esto porque esta es una proporción ¿verdad? aquí tienes todo el pastel que es la función de producción aquí tienes la derivada y la misma variable a la cual derivaste y hay una propiedad ¿cómo se llama? un teorema hay un teorema el teorema de hoy ¿han escuchado hablar de este teorema? ¿tú tienes una función de producción? ¿sí? ah no nada más este que sí habíamos visto ese teorema antes ay qué bueno qué bueno entonces tienen una función de producción entonces si tú derivas la función de producción por cada uno de los argumentos y lo multiplicas por el mismo insumo por el cual derivaste vas a llegar a la función de producción misma ¿verdad? y entonces si divides todo esto entre la misma función o sea este es el teorema de hoy lo primero pero lo que yo les voy a poner aparte de eso es derivarlo perdón dividirlo entre la función misma para que quede un poquito más claro que esta parte f de k por k entre la función es una proporción ¿verdad? porque esto entre esto va a ser uno esta va a ser una proporción del capital y esta va a ser la proporción del trabajo la suma de estos dos va a ser uno ¿verdad? entonces lo que tenemos aquí es a lo que nos referimos con alfa ¿sí? la derivada de la función con respecto a ese insumo por el mismo insumo entre la función esto es lo que es la alfa ¿sí? es como una proporción la proporción del capital o la contribución del capital a la producción ¿sí? no sé si con esto más o menos va una mejor intuición de lo que es alfa si alguien dice que no o sea me regreso pero si no vamos avanzando entonces todo bien ay que bueno entonces esta alfa tiene un valor estimado ¿se acuerdan de los hechos estilizados que vimos al principio y decíamos la mayor parte o las proporciones de capital y trabajo se mantienen más o menos constante a lo largo del tiempo ¿a qué nos referíamos? a que la contribución del capital y la contribución del trabajo a la producción se han mantenido más o menos constantes dijimos que el trabajo o el ingreso laboral o el ingreso por trabajo es el que más contribuye a una economía lo habíamos visto lo podemos ver en nivel de hogar el ingreso laboral es lo que más aporta a todo lo que se consume en el hogar más que el capital ¿verdad? y si vemos los hechos estilizados se estima que esta proporción es un tercio y este es dos tercios ¿ok? por eso decimos que este es más claro esto ya si lo bajamos a nivel de hogar puede ser mucho mayor que esto ¿verdad? pero si lo vemos a nivel de país se estima que alfa es alrededor de un tercio ¿ok? entonces si alfa es un tercio nosotros podemos saber cuánto va a ser el incremento en la producción en el estado estacionario ante cambios en la tasa de ahorro tenemos una expresión para la elasticidad que nos va a decir este es un tercio entre uno menos un tercio entonces es un tercio dos tercios el tres y el tres se va y entonces esto me queda un medio ¿qué significa? si aumento mi tasa de ahorro un cambio porcentual en 10% en la tasa de ahorro ¿a qué me va a llevar a un incremento más o menos proporcional en la producción en unidades de trabajo efectivo en el estado estacionario? pues va a ser va a ser positivo porque esta elasticidad es positiva pero va a ser menos que proporcional va a incrementarse en la mitad eso es lo que nos dice este número entonces si aumento en 10% mi tasa de ahorro esto va a aumentar ¿en cuánto? 5% o 50% 5% 5% muy bien en la mitad mi tasa mi producción en el estado estacionario va a aumentar en 5% va a aumentar menos que proporcional al incremento en la tasa de ahorro y esto es precisamente algo que podemos obtener del modelo de solo nos dice que si va a aumentar pero va a aumentar bien poquito aun y cuando digas voy a duplicar mi tasa de ahorro pues si duplícala pero tu producción no se va a duplicar se va a aumentar si pero en menos que proporcional a tu incremento en la tasa de ahorro entonces esto lo que nos dice es que no solo este pues la tasa de ahorro no tiene efecto en el largo plazo sino que el efecto en el corto plazo es menos que proporcional ok es inelástico ahora todavía nos falta ver cuánto tiempo va a tardar en llegar al estado estacionario aquí acuérdense que estamos fuera porque nos salimos este nos salimos del estado estacionario debido a que hubo un cambio en la tasa de ahorro y queremos saber qué es lo que va a pasar una vez llegando al estado estacionario sabemos que todo va a crecer a tasa constante pero aquí sabemos que esa respuesta va a ser menos que proporcional lo que sigue es ver cuánto tiempo va a tardar en llegar al estado estacionario pero eso lo terminamos de ver en la próxima clase hasta ahorita alguna pregunta que tengan algún comentario todo bien hasta el momento ¿sí? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Sí, todo bien doctor todo bien de momento muy bien muy bien qué bueno muchachos lo importante es que vayamos entendiendo poco a poco lo que vamos viendo les digo que después se complica un chorro este pero tampoco es algo que sea imposible de entender es solamente que va son a lo mejor modelos muy densos que es mejor si hay alguna duda por pequeña que sea pues mencionarla ¿verdad? Muy bien si no hay ninguna pregunta ¿qué les parece si nos vemos el próximo lunes y continuamos para ver qué tanto tiempo va a tardar de la economía en llegar al estado estacionario? ¿sí? Bueno entonces si no hay preguntas nos vemos el lunes Gracias doctora buen fin de semana Gracias Gracias doctora bonito fin de semana Gracias 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 Hasta luego Doctora ¿Sí? No importa que haya sueto verde lunes igual va a haber clases Así nos dijo Nos dijo Yo sí les doy la clase o sea por mí no habría problema ¿Ustedes están de acuerdo en que se dé la clase? Yo por mí la verdad es que ni sabía que era sueto entonces a mí me da igual cualquier día ya ven que les debo todavía una clase les debo una clase pero esas las vamos la vamos guardando pero yo no tendría inconveniente en dar la clase el lunes si están de acuerdo ustedes pues adelante y el que a lo mejor ya tenga algún plano puede puede revisar la la clase después no sé qué piensen ¿Sería a la misma hora de la clase Sí sí igual a la misma Pues yo creo que sí estaría bien tenerla y a que cada quien si no puede tener tiempo que cheque la grabación Sí yo también para para ya no este pues digo con la pandemia como quiere tampoco podemos salir mucho entonces aprovechar ahorita que que se puede ¿No? seguir con esto Bueno muy bien entonces nos vemos el lunes ¿Ok? Si hay alguien que no pudiera pues por favor que me mande mensaje y pues bueno sin problema Ok gracias doctora Perfecto gracias doctora bonito fin Gracias Igualmente